A nosotros saludarte en este viernes, fin de semana, para compartir las informaciones de la Dirección Regional Ciudadano Central de la Policía Nacional y que tu gran audiencia sea debidamente orientada sobre los acontecimientos de las últimas 24 horas. La Policía Nacional les articuló este jueves en Santiago una presunta banda de asociación de malhechores compuesta por un hombre y cuatro mujeres residentes en Santo Domingo que se dedicaban a sustraer mercancías en tiendas establecidas en la ciudad de Santiago, el Cibao y el país. Los apresados son Carlos Pérez Gómez, Miguelina Guzmán, Dayana Pérez, Paola Soriano Carrasco y Daiciris Batista, todos residentes de los sectores Los Guandules, Guachupita, los barrancos de Los Mina y los Tres Brazos de Santo Domingo.